La noche se pone intensa, nena bajan las defesas, que no las vas a precisar Muero por robarte un beso, por fuera me muestro ileso, pero por dentro soy un volcán Y lo bailas, conmigo, y lo bailas, ya lo sabías Y esto es amorbo lo que siento cuando estoy contigo, es que ya no me interesa lo de ser tu amigo Y no puedo disimular, cuando te tengo cerca activa todos mis sentidos, me sonroja porque sabe bien lo que te digo No lo dilatemos más, la noche se pone intensa, nena bajan las defesas, que no las vas a precisar Muero por robarte un beso, por fuera me muestro ileso, pero por dentro soy un volcán Acércate, que te prometo todo va a estar bien, te juro que nadie lo va a saber Si esta noche te hago mi mujer Acércate, que te prometo todo va a estar bien, te juro que nadie lo va a saber Si esta noche te hago mi mujer Si esta noche te hago mi mujer Si esta noche te hago mi mujer La noche se pone intensa, nena bajan las defesas, que no las vas a precisar Muero por robarte un beso, por fuera me muestro ileso, pero por dentro soy un volcán Acércate, que te prometo todo va a estar bien, te juro que nadie lo va a saber Si esta noche te hago mi mujer Si esta noche te hago mi mujer Si esta noche te hago mi mujer La noche se pone intensa, nena bajan las defesas, que no las vas a precisar Muero por robarte un beso, por fuera me muestro ileso, pero por dentro soy un volcán Y lo oigas conmigo